Suelo usar productos naturales que me recuerden a esta experiencia de bañarse en el mar, que es una de las cosas que te deja un pelo con una textura muy particular. Mi rutina básica de cuidado suele ser bueno, intento siempre que sea por la mañana o por la noche. Y es simplemente, utilizo una leche limpiadora, luego utilizo un tónico para nivelar el pH de la piel y por último, pues la remédio de la tante que os he contado antes. Mi peluquera de confianza, Ángela, me recomendó empezar a usar agua de mar, que es que te deja el pelo sí con textura, como si estuvieras en verano. Como iba a casting diariamente y estaba todo el trato viajando, el pelo cambia mucho con el tema de la humedad en diferentes países. Y claro, esta acera que encontré me servía en todos los sitios y nada, a día de hoy la he sido utilizada. La primera vez que me puse en manos de un profesional de la cosmética fue aquí en Barcelona con Rosa Matilla que me hizo un, hicimos un shooting que fue uno de los primeros de mi carrera, que me pusieron todo lleno como si fuera de sudor. Y también me quitaron las ojeras por primera vez y yo flipaba porque yo no tenía ni idea nada de esto. Un peluquero holandés con el que trabajé durante muchos años para Bulgari o para Valentino, viendo la forma de trabajar tan sencilla y natural que tenía, ¿no? De trabajar con poco producto y solo con sus dedos y conseguir texturas y conseguir moldear casi como una escultura a tu pelo que hacía que las fotos pues sean increíbles, ¿no? La verdad es que desde que tengo 12 años que he estado bastante obsesionado con los perfumes. Al principio, nada, simplemente era curiosidad y después cuando tenía 16 ya empecé a cambiar y ya empecé a untarme el perfume cuando iba a las discotecas y todo. Ahora ya sí que es algo mucho más sutil, mucho más personal. Me gusta la medicina tradicional china, la medicina con plantas para cuidarme. La primera sara que en verdad usé y que me gustó y a día de hoy la sigo utilizando cada día porque es la única que puede controlar un poquito la locura que llevo ahora.